¡Hey! ¿Qué tal, raza? Bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo episodio aquí en el canal y en la página de Facebook, Gus Hernández Blogger, en el canal de YouTube como Gus Vlogs TV. Gracias por ver el video. Tomando cerveza yo me emborraché. Un poco de mi vida, mis alegrías, mis perezas, mis tristezas, mis borracheras. Aquí vinimos a cotorrear un ratito, amigo. Aquí es como que más relax, no es un formato de entrevista acá, mediamente cuadrático. Sí tengo por ahí mis apuntes, pero bueno, es más que nada pasarla chido y muchísimas gracias por aceptar, la verdad estaba ahí con la inquietud de que si me aceptabas o no porque dije, solamente lo he visto una vez y no sé si le caí bien o mal. Aquella vez te vi ahí en el Salón Azaros. Sí, sí, recuerdo. Y la verdad me gustó muchísimo su música y pues bueno, muchísimas gracias. Mi gente, pues bueno, ya saben, aquí vamos a comenzar a platicar acá con nuestro compita. Bueno, algunas anécdotas, algo también de su música, de la agrupación que trae. Él es el líder del trío. Así que bueno, mi raza, comenzamos. Espero que les guste este podcast y pues bueno, dejen aquí en los comentarios qué les parece, va. Pues bueno, amigo, ¿qué tal? Si comenzamos hablando un poquito acerca de ti. Bueno, si no te molesta como de tu parte personal, cuéntanos de dónde eres originario. Bueno, pues yo soy originario de Felipe Ángeles, Isuatlán de Madero, Veracruz. Mira, nada más. Isuatlán de Madero, Veracruz, es mi municipio. Y pues bueno, de allá somos. Igual le mando un saludo a toda la gente linda que por allá mira siempre tus videos. Tiene muchos seguidores de allá del rancho y de todas las zonas aledañas ahí. Y pues les mandamos un saludito muy especial a todos ellos, a mis paisanos y a toda la gente linda que nos mira desde casita. Exactamente. Igual en las transmisiones en vivo, pues la racita también solita mucho sus temitas, ¿no? El temita de tomando cerveza, caneta, está muy padre. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo te nació el gusto por la música, sobre todo de este género que es, ¿cómo se le puede llamar en este caso como...? Género huasteco, se puede decir. Huasteco, algo así, ¿no? Cuéntanos un poquito, amigo, ¿cómo te nació ese gusto desde un niño, tu papá, cómo fue? Claro, pues. Sí, de hecho yo comencé más o menos a la edad de ocho años aproximadamente. Ok. Sí, bueno, en ese momento yo la verdad no era muy fan de la música, ¿no? A mi padre, que siempre le ha gustado, pues, la música huasteca, él era el que, pues, se puede decir que me incursionaba un poco dentro de... Ok. Él, pues, no toca. O sea, de mi familia nadie, nadie es músico. Más que yo salí rebelde, ¿no? Ah, mira, nada más. Pero, este, bueno, sí, en un principio él, pues, me mandaba a escuelas, pero yo no aprendí a animar, es la neta. Ahorita nos cuentas cómo eras en la escuela, carnal. La verdad, no aprendí a nada, me mandaba a la escuela de música, precisamente música huasteca. Sí. Pero, la verdad, yo no, o sea, no, cuando algo no te gusta, pues, tú sabes muy bien que no le tomas ni pies ni cabeza. Claro. Este, nada más me memorizaba así como si fuera la tabla del uno o la del dos y ya, y eso porque, de veras, ¿no? Pero no me gustaba, o sea, te digo, eso es lo más curioso, que no me gustaba. Pues, bueno, como de uno de chiquillo, pues, tú sabes, ¿no? Quería andar uno ahí, este, no sé, con la bola de primos, amiguitos. Sí, echando más relajo, desmadre, ¿no? Exactamente. Y así fue durante un tiempo y aún así seguimos tocando y, de hecho, grabé mi primer disco a los nueve, no, a los once años, me parece, once años, grabé mi primer disco. Ajá, este, con unos compadres de, por allá de Iztololoya, Puebla, igual, a los que les mando un saludo, a mi compadre Rafa, a mi compadre, este, Miguel. Sí. Teníamos un trío que se llamaba Talento Huasteco. Ok. Huasteco, yo estaba bien chiquitito y ellos también, pues, oscilaban entre los dieciocho, veintidós años. Ok. Entonces, tú, como... Imperio, Imperio. Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero, quisiera verte, aunque fueron los momentos. Y decirte que eres parte importante de mi vida, que eres tú mi consentida. Quiero que sepas, vives en mis pensamientos, y no hago más que estar pensando todo el tiempo. Que llegue el día en que vuelva a encontrarte, y decirte que me encanta tu mirada. Y esa forma de hablarme, que de ti me enamoré, y que muero por besarte y decirte que me gustas, que te amo. Ah, ok. Entonces, tú, como tal, creciste por allá en la región. ¿Allá comenzaste o cómo fue? Este, no. Casi toda mi vida he estado acá. Sí, nací allá en Felipe Ángeles, pero siempre, casi toda mi vida he estado acá en la ciudad. Ah, ok, ok. Entonces, todo esto que me platicas pasó aquí. Pasó aquí, exactamente. Acá nos conocimos, por azar es el destino, y ya le echamos ganitas y grabamos un disco. Pero te digo, pues yo, en mis planes, pues no estaba así como incursional en la música, ¿no? Yo quería ser doctor, este, licenciado. Menos músico. Miriguano, dirían para este, o así, de todo. Pero, o sea, menos músico, ¿no? Yo no tenía tanto amor por la música en ese entonces. Ya fue hasta como mis, aproximadamente mis 14 años, yo creo, 13, 14 años, que así de la nada, pues, pues, no sé, como cuando, como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? El aire, el lecito. Ok. Este, pues, de repente empecé a darle gusto, amor a la música, ¿no? Pero, o sea, fue así un chispazo, algo increíble que hasta ahora no me explico, ¿no? Ajá. Y fue cuando ya empecé yo solito en mi casa a escuchar grabaciones de tríos, este, que en su momento pues eran famosos, hasta ahorita. Ok. De tríos reconocidos y empecé a tomar un poquito de conocimiento de lo que había adquirido en la escuela de música huasteca hace tiempo. Ok. Y ya fue como le empecé a entender conforme ya, este, yo solito, este, ahora sí que me incursioné, me adentré y, pues, desde entonces ya no lo he dejado, ¿no? Ok. No lo he dejado, este. En la escuela normal, pues, sí, era bueno, era, tenía buen promedio y todo, ¿no? Sí, ok. Y, este, era un cerebrito y ahorita ya soy un músico profesional. Exactamente. Bueno, se vale, se vale decir, la verdad. Sí. La experiencia es al profesional, ¿eh? Muchas veces no es tanto en la escuela. Fíjate que sí, esa es una de las cosas raras, ¿no? Que, por ejemplo, pues, ahí tengo muchos compañeros que eran muy buenos y ya no siguieron, ¿no? En la escuela normal. Y, bueno, pues, cada quien sabe del cine. Y los que no eran buenos ya terminaron su carrera y ahí andan, ¿no? Son cosas de la vida que uno de repente no entiende, pero, bueno, cada quien toma sus decisiones, ¿va? Así es. Ok, entonces, así comenzaste con la música. Al principio no te gustaba, entonces, a partir de ahí ya comenzaste como a darle más seguimiento a esta parte de tu vida de músico. Exacto, sí. Y, perdóname, ¿en qué momento ya como que armaste tu grupo? ¿Cómo? ¿Qué grupo fue el primero en donde estuviste? Ajá, pues, mira, como te comentaba, el primer trío que tuvimos fue Talento Huastego con mis compadres. Por lo mismo de que yo no estaba muy, muy adentrado en la música, pues, no le tomaba mucha importancia, ¿no? Y, pues, mis compadres ellos sí ya se dedicaban de lleno a la música, a los músicos de tiempo completo. Entonces, a ellos les cayeron propuestas, se fueron a trabajar cada quien con un trío distinto. Y yo, pues, me quedé, pues, así, ¿no? Yo realmente, pues, no dependía en ese entonces de trabajar, ¿no? De la música todavía. Ya te digo, ya fue hasta como a partir de mis 13 años que me contacté con lo que vienen siendo mis excompañeros. Ok. Mis excompañeros de Imperio Huasteco. En primera, pues, fue con uno de ellos, que, bueno, ya, tiene rato que no estamos con él. Este, y, bueno, nos contactamos, este, retomamos el proyecto. En ese entonces, este, el proyecto Imperio Huasteco ya existía. Ok. Ya había grabado dos discos, pero había, este, usted puede decir que había parado, estaba obsoleto, ya no trabajaba por cuestiones, pues, ahí de fuerza mayor, ¿no? Ajá. Entonces, este, el proyecto en sí ya no trabajaba, ya estaba, como te digo, obsoleto, ¿no? Ok. Entonces, yo me comunico con este amigo y ya, este, pues, nacen las pláticas, se hace la propuesta, ¿sabes qué? Pues, vamos a echarle ganas y, este, vamos a hacer algo, no sé, hay que salir adelante, hay que hacer esto y lo otro. Ok. Y se logra hasta cierto punto. Para todos los angelitos que están en el cielo, con mucho cariño y afecto. El único imperio. Hasta cierto punto empezamos a echarle ganitas, hacer inversiones, este, desde, desde cero prácticamente, ¿no? Ok. Desde cero, porque el proyecto, pues, ya no trabajaba, ¿no? No tenía instrumentos, no tenía ropa, no tenía, este, botín, no tenía nada prácticamente, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues, recibimos la ayuda igual ahí de mi padre, que siempre también él, ha sido una pieza fundamental. Siempre te ha apoyado. Sí, bastante, bastante, la verdad, pues, prácticamente, pues, todo lo que yo he logrado, ya sea a mediano nivel, a gran nivel o a bajo nivel, pues, ha sido gracias a él. Y, pues, él estuvo ahí apoyándonos fuertemente, bastante. Entonces, este, pues, desde comprarnos botines, este, un pantaloncito, camisa, sombrero, grabaciones, ya hasta que el proyecto en sí empezó a generar su propio dinerito. Ya fue cuando más o menos, este, empezamos nosotros mismos a invertir, ¿no? Pero, pero sí fue mucho tiempo así de, fíjate que fue un proceso muy duro. Fueron casi cinco años ahí, este, se puede decir que echándole y perreándole en imperio, este, prácticamente en los que no se ganaba, ¿no? No se ganaba nada. Yo tardé como en ese entonces, tardé como dos años para ganar mis primeros 500 pesos, ¿no? Sí, sí, y es que esa parte de la carrera de música es muy complicada, es de muchísima perseverancia y paciencia, porque no es como de la noche a la mañana. Hay un buen de competencia como en la mayoría de las áreas, ¿no? Pero sí, la parte de músico es como aguantarle y ser perseverante y tener esa, como ese espíritu de que, y fortaleza mental de que, pues, si le echas ganas, algún día va a pegar. Es correcto, es correcto. Tú, por ejemplo, ¿cómo le haces con esa parte de que, o supongo que hubo momentos en el que pensaste como que la música no me va a dar o algo así? Ajá. O momentos en los que de repente tienes ese bajoneo. Claro. ¿Qué es como que lo que te motivó para seguir? Sí, fíjate que, bueno, yo en un principio estaba muy, bueno, había muchas cosas, muchas irregularidades, ¿no? Sí. Pero bueno, realmente también sí todo cuesta, todo lo que vale la pena realmente cuesta, cuesta bastante y por eso muchísimos amigos, compañeros, colegas, este, pues, se quedan a la mitad porque precisamente no aguantan esa parte, ¿no? O como tú dices, desisten antes de tiempo, ¿no? Sí, así es. Este, este asunto de la música, la verdad, es muy bonito, es muy redituable también cuando sabes trabajar y siempre buscas operarte, más que nada eso. Claro. Y, este, pero sí es difícil, tienes que tener, como dices, bastante paciencia, bastante corazón, bastante pasión, amor a lo que haces. Claro. Porque si no lo tienes, créeme que, pues, tal vez puedas ser muy bueno, muy talentoso y todo, pero vas a batallar. Sí, al primer, como, este, al primer topado de pared que tengas, pues, te vas a bajonear y, pues, vas a decir, no, esto no es para mí. Es correcto. Porque, pues, sí, a veces, pues, es bien normal, no somos seres humanos, de repente, pues, uno, tal vez, le empieza a ir como que todo le sale mal o que, de repente, no sé, te pasa cuestiones familiares ahí raras. Pero, entonces, afortunadamente no has tenido ninguna etapa así, que digamos. He tenido como mil. Ok. ¿Te gustaría contar alguna que digas no tengas inconveniente? No, sí, no. Y cómo saliste de esa, de esa, como, de esa etapa como complicada y continuar con esta parte de la música. Porque, aparte de la música que hacen ustedes, pues, mucho, pues, los contratan para animar, para hacer el entretenimiento y darle como que ambiente a las fiestas, ¿no? Y, pues, ahí no puedes como que ir bajoneado porque la raza no quiere ir a ver a un trío único, este, bajoneado, ¿sabes? Mucho menos el ameniciador. Exactamente. ¿Tú cómo le haces ahí, por ejemplo? Sí, pues, mira, lo que yo siempre empleo cuando voy a trabajar, y, pues, realmente todo el mundo tiene problemas, ¿no? O sea, todos, hasta el presidente, hasta quien gustes, a quien veas más contento, ¿no? Este, hasta el que lo tiene todo, ¿no? Pero algo le hace falta siempre. O sea, no se puede tener todo en esta vida. Claro. Desafortunadamente, así es. Entonces, este, pues, bueno, lo que yo siempre empleo cuando, pues, tengo alguna situación en mi cabeza que me han dado vueltas o algún problemilla, inconveniente, pendiente, pues, yo siempre trato de olvidarlo a la hora de trabajar, de dar mi servicio, ¿no? Mi espectáculo, porque, pues, como tú lo dices, realmente una persona, nosotros como músicos, como agrupación, somos como un arreglo de flores, ¿no? La gente, este, contrata o compra ese arreglo de flores para adornar su fiesta. Para la gente soltera, este es el momento de la gente soltera, como ya un amigo, como yo, papá, exactamente, ¿dónde está la gente soltera en esta noche? Arriba la soltería. Y también la chingonería. Se llama la chula y la disuja. ¡Hey! Para que se vea bonita, para que se vea alegre, para, no sé, le dé vida. Y si tú llegas todo marchitado, como dices, o enojado, hasta grosero con la gente, irritable, pues, siento que desde ahí, o sea, parten muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Se siente la energía de repente a las personas. Exacto, exacto. Entonces, siempre trato de despejar mi mente, o sea, eso lo olvido por completo, en ese momento soy otro, ¿no? Y ya después, pues, ya le doy solución a mis problemas, ¿no? Claro. Entonces, este, a veces se sobrecarga, como dices tú, uno de mala energía y de pensamientos malos, que no te desenvuelves como debe de ser. Claro, sí. Pierdes totalmente la noción de hacia dónde te dirigías, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es la parte también, como te digo, complicada de esto, que, o sea, necesita uno, este, siempre ser fuerte, ¿no? En todo, en todo momento. Sí, sí, sí. Y tener siempre claro a dónde te quieres dirigir, ¿no? Ok, y respecto a lo que te preguntaba, de una anécdota, este, pues sí, que digamos fuerte que hayas tenido, y que hayas como que tenido que sobresalir. Bastante ser oído. Pues te digo, bueno, desde la parte en que fueron cinco años prácticamente de hacer faena ahí en Imperio Bastero, porque no se ganaba, ¿no? Al contrario. Entonces, este, bueno, ya después hubo cambios, hubo cambios, este, yo y mi excompañero, el último, el que tuve con Imperio Huasteco, este, pues decidimos, este, separarnos, ¿no? Del que, del, del que se puede decir que era iniciador del, del otro trío. Ok. El que iba adelante, por cuestiones ahí que no nos entendíamos, ¿no? Entonces decidimos trabajar aparte y cada quien, y entonces él y yo empezamos, este, ya cuando la, o se puede decir que la administración empezó, pasó a nuestras manos. Sí. Ya fue cuando el trío empezó un poco más a despegar. Ok. ¿Por qué? Porque ahora el poco recurso que llegaba ya se invertía, ¿no? Cosa que no, no se, no se podía hacer antes, ¿no? Ok. Porque, te digo, los diversos pensamientos de cada persona. Sí. Y entonces empezamos a invertir en grabaciones, en, este, discos, en videos, empezó a haber un buen resultado. Dale cuenta que los cinco años que habíamos invertido principalmente, o sea, bueno, prácticamente, o sea, parte de, pero, pues, no se logró tanto, ¿no? Ok. Hasta después de los últimos cinco años que empezamos a echarle ganas y la verdad, este, pues logramos hasta cierto grado, pues, colocarnos ahí entre el gusto de, de la raza, ¿no? Sí, sí, sí. Que le gusta la música. Y, de hecho, lo que mencionas, creo que también es algo importante y no debo dejar como que pasar tanto porque precisamente este podcast es como para abrir un poquito esa parte de lo que no ve la gente, ¿no? Por ejemplo, yo veo su página y lo siguen muchísima raza, pero también he visto, me puse por ahí a ver algunos de sus videos, que algunas personas comentan así de que todavía, no, ellos no son de original y que es chingada y cosas así. Pero creo que es muy importante que también comente esa parte de que, pues, dar un poquito de contexto, ¿no? De qué fue lo que pasó realmente, no fue como que algo, algo que tú quisiste como que de la noche a la mañana, tal vez, ¿no? Sí, exacto. Hubo razones, obviamente. Exacto. Y mira, para allá voy. Cuando éramos imperio huasteco todavía, pues te digo, pues logramos colocar, ¿no? A base de mucho esfuerzo, bastante, bastante, diría yo, eran muchos sacrificios, esfuerzos, bastantes, demasiado. Pues, bueno, pues, bueno, ya hasta cuando pasó todo lo que tenía que pasar, llegó la pandemia. Yo creo que fue una parte, un factor también importante. Ok. Llegó la pandemia, pues, obviamente ya no había trabajo, ¿no? Nosotros duramos casi ocho meses, creo, me recuerdo parados y ni un evento, porque normalmente nosotros nos dedicamos más a bailes y todo ese tipo de cosas. O sea, sí teníamos de vez en cuando eventos privaditos, así, este, familiares, sin sonido, nada, pero eran muy contados, la verdad, casi no. Sí, obviamente, seguramente no deja lo mismo que un evento más grande. Es correcto, sí. A veces sí, a veces no, pero sí es más difícil, este, que te paguen, pues, lo que, no sé, puedes ganar en un baile grande, ¿no? Claro. Este, que sí pasa, pero te digo, bueno. Este, que sí pasa, pero te digo, bueno. Bueno, ese no era el caso, ¿no? Sí, sí. No, 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 no teníamos, este, tantos, no teníamos eventos prácticamente. Ok. Entonces, yo siento que esa fue una de las cosas, ¿no? Entonces, empieza a haber fiestecitas así, familiares, y yo, pues, lo que buscaba era, pues, de cierta manera generar algo, ¿no? Que por lo menos hubiera un pesito, dos pesitos en la bolsa de cada uno de nosotros. Ok. Obviamente no íbamos a ganar lo que estábamos ganando, este, antes de que todo esto comenzara, ¿no? Pero, bueno, siento que, pues, ahí, por una parte, tal vez no todos alcanzamos a comprender o entender en qué situación estamos, ¿no? Claro. Y, bueno, sucedió, entonces, este, pues, yo tenía en mente varios proyectos, varios, este, sí, este, videos, grabaciones que quería concretar con gente que igual también me apoyaba y todo. Entonces, pues, yo me organizaba, trataba de organizarme, ¿no? Y siempre traté de mantener vivo el proyecto, este, lo más que se pudiera. Hicimos inversiones, incluso en pandemia, donde no había ni recursos, ¿no? Sí. Ahí nos endeudamos y buscamos recursos de donde no, este, para precisamente siempre ofrecerle algo al público, ¿no? Porque yo siempre he querido, siempre he sido una persona muy movida, muy movida. Ok. Nunca me estoy quieto, siempre quiero hacer algo nuevo. Con iniciativa, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, pues, bueno, ahí también, yo creo que también fue un error porque, pues, bueno, tal vez no un error porque nosotros pensábamos que esta pandemia iba a durar poco, ¿no? Sí, todos pensábamos eso. Pues que primero era una cuarentena, después que tres meses, seis, hasta dos años se prolongó. Sí, se fue un cañón. Y pues todos aguardarnos. Sí, no inventes, o sea, se prolongó bastante este asunto, ¿no? Entonces, cuando haces inversiones y no estás generando, la verdad, pues, todo eso te repercute. Claro. Eso no. Entonces, este, bueno, ya por, estaba el proyecto esto de los últimos videos que grabé con una iniciativa totalmente diferente, más jovial, como el de Tomando Cerveza. Sí, sí, sí. Chulla Vida, este, pues, lo último que sacamos ahora como Imperio El Único. Ok. Estaba ese proyecto, entonces, pero no había como de cierta manera la misma respuesta de parte de los compañeros, ¿no? Ok. Te digo, pues, ya sea por influencia de alguien o no sé, cada, como diría por ahí una persona, un conocido que tenía, cada cabeza es un burro, ¿no? Yo lo conocía como un mundo. Exactamente, igual, pero dice, no, cada cabeza es un burro. Y sí, es cierto, porque cada quien piensa a su manera, ¿no? Ok. Entonces, todos vemos la vida de diferente forma. Algunos similar, algunos sabemos qué es lo que implica un esfuerzo, un sacrificio, pero no todos, ¿no? O sea, bueno, en fin, cada quien tiene prioridades y todo. Sí, sí, sí. En fin, te digo, pasa esto y, pues, bueno, se hace la separación, te digo, precisamente por eso, por la diferencia de ideas. Ok. Y, pues, yo también tomé la firme decisión de dejarlo por la paz. Dije, no, pues, ¿sabes qué? Y hablé bien con mis compañeros, o sea, hablé bien. Yo le dije, ¿sabes qué? Tratamos todavía medio de solucionar las cosas. Él me dijo sus inconformidades. Claro. Y, pues, yo le dije también, ¿sabes qué? Pero mira, no estás viendo esta parte, ¿no? Y, bueno, ya, o sea, medio, hubo ahí un entendimiento, pero, pues, ya no, o sea, yo traté todavía medio de rescatar las cosas o de decirle, oye, ¿qué vamos a hacer? Pero, pues, yo creo que él, pues, ya tenía sus planes, ¿no? Ok. Ya tenía sus planes y dije, bueno, ok, está bien. Y, igual, también, este, pues, no puedo seguirme deteniendo, ¿no? Sí, claro. Tengo que seguir adelante y seguir avanzando. Sí, así es. A fin de cuentas, creo que, como tú bien dices, a veces, es que, no sé, este, estás con ciertas personas que probablemente no tienen la misma visión que tú traes, ¿no? Es correcto. Probablemente, por ejemplo, si en este caso que es música, importa muchísimo darle publicidad, tratar de innovar cosas, ir como que a la par de las personas que van como avanzando también. Por ejemplo, las redes sociales son muy importantes. Es correcto. Y, pues, justamente, te preguntaba esto porque, pues, bueno, yo creo que la raza que lo sigue, ciertamente, tal vez ni siquiera se enteró de esa fractura que hubo, ¿no? De esa división. Pues, ya sepan un poquito más qué pasó con el trío Imperio, ¿no? Y el cambio de nombre y todo ese rollo. Es correcto. Sí, y fíjate que, bueno, pues, mucha gente, este, hace comentarios, o sea, te digo, pues, no, uno no sabe realmente cómo son las cosas. Te digo, yo hablé bien con él y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, para evitarnos de problemas, pues, tú, este, sigue, este, te dejo tu nombre de Imperio Huasteco porque por ahí recibía yo ataques de personas, ¿no? Y dije, mira, para evitar broncas, este, quédate con tu nombre que tanto, este, por ahí me pelean, le digo, quédate con tu nombre de Imperio Huasteco sin problemas, hermano, este, yo me quedo únicamente con Imperio porque tú sabes también, tú sabes de antemano todo lo que, lo que puse, lo que aporté, todo lo que se hizo para ese proyecto, pues, yo creo que es lo justo, ¿no? Ok. Y, 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 pues, él amablemente me dijo, sí, este, pues, no hay bronca, este, échale ganas y créeme que, pues, no, no te deseo más, al contrario, éxito en todo lo que vayas a hacer. Y le digo, sí, yo igual, hermano, y fíjate que, este, la relación afectiva por mi parte, pues, sigue intacta, ¿no? Sigue y aquí vamos a estar y todo. Sí. Terminamos, se puede decir que bien, pasa que empezamos a lanzar nuestra música y empieza un chingo de hate. Sí, sí, hermanito. Entonces, este, un montón de odio, ataques y que decían, comentaban cuanta cosa y yo, pues, sí me desconcerté, ¿no? Un poco porque dije, pues, esto de dónde viene, ¿no? Se supone que quedamos bien por la paz, como debe de ser, hablamos bien. Ahora, yo no sé por qué, este, hay este tipo de actitudes, ¿no? Ok. Pues, no podría señalar directamente de dónde vendría, ¿no? Pero sí me imaginaba. Entonces, dije, híjole, pues, qué mala onda, ¿no? Tal vez ven como un poquito más de, ciertamente, más iniciativa como de, como te diré, de promocionar y publicitar como su música, ¿no? Ajá. Pues, simplemente por la paz, ¿no? Y ves que es mejor como de continuar y mejor, este, seguir el proyecto, ¿no? Sí. Entonces, una vez que tú ya comienzas como a tomar el liderazgo de tu nueva agrupación, ahora, ¿quiénes son los que lo integran? ¿Cuáles son los nombres de las compas? Bueno, ahora, este, fíjate que también es algo bien curioso, los amigos que ahora me acompañan con Imperio Lúnico, ellos estuvieron, durante Imperio Guasteco también hubo varias transiciones, ¿no? Ok. Hubo varias transiciones de compañero, de jaranero especialmente, que era con lo que siempre batallábamos. Este, este amigo, el de la jarana que está ahorita actualmente conmigo, Gustavo Rodríguez se llama. Ok. Él nos acompañó también como Imperio Guasteco hace aproximadamente cinco años. Estuvo con nosotros aproximadamente un año, de hecho. Ok. Y grabó, salió en un disco también de Imperio Guasteco, de hecho, fue creo uno de los primeros que jaló, que despuntó en la carrera de Imperio Guasteco. Se llama Para Sobrevivir, se llama, me parece, ese disco. Tuvo muchos, bueno, tuvo buena aceptación dentro del público, tuvo buenos resultados. Y, bueno, ya por azar es también el destino, por cosillas así, pues, hubo cambios, entró otro muchacho. Después, antes de Gustavo Rodríguez, también entró este amigo que está ahora en el bajo, se llama Vladimir. Ok. Vladimir. Este, él entró con nosotros antes de Gustavo Rodríguez. Estuvo con nosotros, pero él poco tiempo, como medio año aproximadamente. Ah, ok, ok. Ya después, él, porque seguía estudiando, estaba en su carrera de Ingeniería Civil, nos recomendó a Gustavo Rodríguez. Ah, ok, ok. Ya fue como él, cayó ahí con nosotros y te digo, así, así sucedió, ¿no? Hay chiste que ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Ya habían trabajado entonces, ya. Exactamente. Y lo bonito es de que la amistad siempre prevaleció, ¿no? A pesar de que ya no seguimos trabajando juntos, no seguimos comunicando y yo les seguí hablando, saludando ellos a mí y así, ¿no? Ya de repente, pues te digo, surge esto, que yo tengo que buscar de cierta manera nuevas alternativas, ¿no? Para seguir adelante con mi proyecto y pues se presenta la oportunidad de que Gustavo Rodríguez andaba de cierta manera, pues, libre, ¿no? Ok. Y este amigo Vladimir también, este, él todavía estaba trabajando, tenía contrato de trabajo y entonces estaba trabajando allá por Monterrey y este, pero se iba a liberar meses después, ¿no? Entonces, en ese tiempo, este, pues, no lo quisimos dejar pasar, ¿no? Sí. Hicimos grabaciones con un amigo que igual, este, también le mando un saludo a mi amigo Jube de allá de San Bartolo, mi amigo Jube de Los Centenarios, que igual él, este, muy amablemente se prestó y nos, este, ayudó, nos apoyó bastante en las grabaciones que ya teníamos. Porque es que ya estaba todo, te digo, ya estaba todo pactado, ya estaba el estudio de grabación, la producción audiovisual, las modelos, los lugares. Entonces, ya no podíamos así como cancelar. Sí, sí, sí. Entonces, te digo, también fue una de las partes en las que yo, este, pues, tuve que tomar una decisión, ¿no? Como no tuve una respuesta positiva de parte, te digo, del anterior proyecto, pues, tuve que buscar alternativas, ¿no? Y dije, no, ya no puedo quedar mal con la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Más que nada, jugar con el tiempo de la gente con la que trabajamos, ¿no? Porque, pues, no es justo y yo creo que siempre hay que tener en cuenta que ese tiempo que te apartaron, pues, lo pudieron haber ocupado en otras cosas. No, sí, coincidió contigo, el tiempo es sumamente valioso. Sí, sí, de hecho, te digo, fue lo que sucedió. Se tuvo que improvisar de cierta manera y, bueno, bueno, afortunadamente todo salió bien. Todo salió en cierta manera con la respuesta que esperábamos, ¿no? Porque, de hecho, esperábamos opiniones encontradas. Eso era de ley. Nada, eso era de ley, ¿no? Porque, pues, no era como tal el concepto de un trío, pues, qué te diré, pues, tradicional, ¿no? O lo que se está acostumbrado a ver ese de... Sí, de hecho, justo iba, que también para ese punto, de que te iba a preguntar, por ejemplo, cómo tenías esa iniciativa como de romper un poquito, cómo te diré, este círculo que envuelve lo que es un trío, ¿no? Y ustedes ya empiezan como que a mezclar un poquito más allá, a jugar un poquito con la guitarra y, sobre todo, con ese temita que se llama tomando cerveza, ¿no? Claro, pues, mira, yo siempre desde que inicié, bueno, no desde que inicié, pero sí, este, cuando empecé a disfrutar este asunto de la música y a sentir lo que hacía, pues, yo siempre he sido una persona muy alegre a la hora de tocar, ¿no? Me gusta bailar, me gusta sonreír. Sí, me da cuenta en tus presentaciones, a mí. Me gusta sonreír, me gusta bailar, este, convivo igual con mucha gente, o sea, me gusta convivir con el público, platicar con ellos, escucharlos y, la verdad, para mí, este, cada evento es una oportunidad de liberar mucha energía, ¿no? Mucha alegría, porque realmente eso es lo que transmites, ¿no? Exacto. Es lo que platicábamos hace rato, que no podemos estar acongojados o serios, o, bueno, respeto la forma de trabajar de cada quien. Pero yo, por mi parte, yo no, yo no soy eso, porque, aparte, porque, te digo, soy muy, este, muy hiperactivo, muy alegre, me gusta estar en movimiento. Entonces, pues, yo dije, o sea, me vi a mí mismo, ¿no? Y en el espejo, y dije, mí mismo, quiero hacer algo diferente, ¿no? Quiero realmente proyectar algo distinto, ¿no? Lo que, lo que, lo que siempre he querido, ¿no? Y que se note la alegría, que se note una diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿no? Un concepto a otro concepto. Entonces, fue como dije, pues, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? No es nada malo, porque realmente muchas agrupaciones, bandas, grupos versátiles bailan, este, hacen coreografías, este, no sé, cosas así, y que realmente llamen la atención. Sí, exacto. Que no nada más sea un show auditivo, ¿no? Que sea visual también. Exacto. Y, pues, yo lo hice, dije, vamos a hacerlo, ¿no? Ok. Y, este, pues, de hecho, contratamos a una persona que nos, este, medio orientara, ¿no? Nos desentumiera. Ok. Porque sí, dos pies izquierdos, ¿entendrán? Ok. De hecho, incluso, este, por ahí veía yo comentarios de algunas personas de que así no se baila el trío o algo así. Ah, sí, exactamente. Como que cositas. Que si era zumba o todo. Sí, exactamente. O sea, Rosita como que de repente sí se queda como bien clavado en que, no, ustedes ya no son un trío, ¿no? Exacto. Porque ni siquiera se baila así y así. Sí, y fíjate que esa es la parte que mucha gente no alcanzó a entender, y, bueno, yo aprovecho para explicárselos. Este, yo precisamente por eso decliné en quitar Huasteco del nombre de la agrupación, ¿no? Lo pensé y lo analicé mucho, muchas veces, este, muchas noches, y dije, bueno, y si lo hacemos de esta manera, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente nuestro género, se puede decir que de nacimiento es el Huasteco, ¿no? Pero no por eso nos vamos a quedar enfrascados en eso, ¿no? Porque intérpretes, tríos y agrupaciones que interpreten la música huasteca excelente y la canten perfectamente, hay bastantes. Y mis respetos para ellos, la verdad. Les mando un saludo muy especial. Ok, entonces nos quedamos en que me estabas comentando sobre el estilo de música, de cómo fue recibido, ¿no? Sí, es correcto. Te digo que hubo muchas opiniones encontradas y, te digo, más por la situación de que por ahí había mucho hate hacia nosotros. Y yo dije, bueno, este, yo lo tomé de la mejor manera, ¿no? Y como me lo dijo una vez una persona, y es muy cierto, ¿no? Este, pues mira, la verdad lo que están haciendo, pues está muy, muy chido, muy padre. Y la verdad, pues se necesita valentía para hacer algo así, ¿no? Porque realmente alguien que no se atreve a hacer algo nuevo, pues nunca va a saber qué pudo haber pasado si lo hubiera hecho, ¿no? Entonces lo hicimos y pasó lo que tenía que pasar. Se fue la gente que se tenía que ir y se quedó la gente que se tenía que quedar. Y incluso más gente se incorporó, como tú dices, por esos temas, por esa frescura, por esa idea, este, totalmente distinta, ¿no? Fuera de, entonces, realmente me siento contento y, pues, agradecido y muy, muy, este, entusiasmado siempre que hacemos algo nuevo. Y, pues, muy contento, más que nada, con lo que hemos logrado. Y, aparte, creo que fue una buena decisión el quitarle como la parte de Huasteco, ¿no? Porque si no, entonces, tal vez la raza sí le darías como pie para decir, ¿por qué se llaman Huasteco si no interpretan las canciones como lo hacen los tríos Huastecos, ¿no? Si no cantan como, no sé cómo le hacen, pero cantan como, no sé, como muy finito de repente las canciones de Huasteco, ¿no? Y acá ustedes, pues, es un ritmo ya, este, no sé si ya sea la palabra correcta, como un poquito, no sé, no moderno, sino que sale un poquito de ese enfrascamiento que tiene la música Huasteca, ¿no? Pero la verdad es que, pues, qué chido, porque al final de cuentas, en este mundo vinimos nada más una vez, bueno, se vive solamente una vez como para quedarse con las ganas de hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, es mejor siempre materializar las cosas y a ver qué pasa, ¿no? La verdad. Puede que funcione, puede que no, y si no funciona, pues, ya te quedó experiencia y aprendizaje, ¿no? Exactamente, hermanito. Ok, entonces, así comienzas como esta parte de, pues, sí, cambiarle, darle un giro, giro como que, pues, sí, como tal, de lo que venías haciendo antes a lo que ahorita es Trio Imperio el Único. A partir de ahí, amigo, por ejemplo, ¿cómo te organizas tú con tu equipo? Actualmente, ¿ustedes se dedican de lleno a la música o tienes otras actividades? Pues, sí, tomamos los dos de semana. Ok. No, 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 es cierto. Pero no invitan, canijos. No, sí, este, pues, bueno, realmente sí nos dedicamos de lleno casi a la música. Estamos ahí, este, ahorita en, se puede decir que en iniciativas de emprender algo más, este, fuera de, de, pues, del ámbito de la música. Ok. Pero bueno, estamos ahí trabajando en ello. Pero sí, realmente nos hemos dedicado muy de lleno a la música. Yo, por mi parte, siempre te digo, desde que me adentré así, machín, machín, totalmente, me pegué, me pegué. Y te digo, afortunadamente, pues, se han logrado resultados, ¿no? A mediano, buen nivel, pero se han logrado algunos resultados. No como se ha querido, porque obviamente siempre pasan cosas, como, como me comentabas hace rato, me preguntabas si hay, ha habido algunas situaciones, sí las ha habido bastantes. Como, por ejemplo, no sé, hace dos años, ya casi tres, estuve por ahí en un accidente, precisamente en plena pandemia. Una camioneta quedó hecha a pedazos. Prácticamente, pues, era uno de mis patrimonios que más había logrado. Bueno, no gracias a la música, pero que teníamos ahí de valor, ¿no? Entonces, bueno, ya es un estangamiento también, quieras o no, una pérdida. Situaciones familiares bastantes, porque como te digo, siempre cuando eres muy entregado a una cosa, obviamente siempre va a pasar que en alguna estés fallando, ¿no? Exactamente, no somos perfectos, la verdad. Sí, eso, eso, ese es, ha sido mi defecto, que bueno, por ejemplo, yo siempre en mi trabajo he tratado de ser impecable, este, hacer lo mejor, dar lo mejor, pero en cuestión a lo familiar, he tenido ahí, este, situaciones, ¿no? Que, pues, a veces me rebasan más los problemas del trabajo y todo eso, entonces, tuve bastantes situaciones así. Ah, también ahora de Imperio el Único, también recientemente, este, en nuestros primeros eventos, también nos volvimos a, volvimos a chocar. No manches, amigo. Nos volteamos por allá en el Arco Norte, este, íbamos a Querétaro a una presentación, pero íbamos un día antes porque íbamos a hacer unas grabaciones temprano, entonces, este, el evento era en la noche, entonces íbamos a tener todo el día para hacer las grabaciones por ahí cercas. Nos vamos un día antes y ahí en el Arco Norte se nos ponchaba una llanta y, pudo, que nos salimos de la carretera, dimos como cinco o seis vueltas. Raza, por eso no tomen. Por eso no beban. No, no es cierto. Todo con exceso, nada sin medida. Exactamente, va. Esas cosas pasan cuando, después de hacer tus actividades, te dedicas a tomar. No, fíjate que desafortunadamente, o desgraciadamente, esa ocasión íbamos totalmente en juicio, ¿no? Ah, ok. Y digo, sí, para acabarla. Ah, o sea, que sí había ocasiones en las que van pedo. Sí, hay veces, sí, eso es lo peor de todo, ¿no? Que nunca nos pasó nada. Y te digo, y esa vez sí, corrimos con esa suerte. O sea, fue un accidente horrible. Y, afortunadamente, no nos pasó nada. O sea, golpes, obviamente. Ah, qué bueno. Golpes, así, este, pues, adoloridos y todo. Pues, obviamente, un zangoloteo bien canijo, este, te digo, pues sí, estuvo muy fuerte. La camioneta quedó también, o sea, pérdida total. Oh, rey. Y, este, y quieras o no, te digo, eso pasó precisamente en octubre, casi hace un año. Ajá. Hace un año. Apenas estamos, te digo, iniciando con mi María el Único. Y, bueno, eso no lo publicamos. Ok. No lo publicamos precisamente por... Porque, te digo, estaba, estaba muy fuerte ahí el ataque hacia nosotros. Y dijimos, no, pues vamos a publicar esto y apenas para su gusto de la gente, ¿no? Que por ahí anda comentando cada cosa, ¿no? Entonces, lo dejamos así, ¿no? Dijimos, total, pues, bueno, ya, afortunadamente no pasó a mayores. Fue material. Este, seguimos adelante. Eso es lo que te digo, que siempre me ha gustado de mí y de la gente que está conmigo. Que a pesar de cada cosa que nos sucede, cada, este, pared, obstáculo que se nos pone, siempre lo superamos, ¿no? Ay, qué bueno. Eso es como, yo siento que eso es lo que debe de ser siempre. Y hay que agradecerle a Dios y aplaudirse a veces a uno mismo. Porque hay gente que, bueno, hay veces que la gente no sabe cuánto batallas para lograr algo. Solamente tú sabes, ¿no? Lo que te cuesta. Entonces, pues, no está de más a veces aplaudirse a uno mismo. Exactamente. De la fortaleza que tenemos para salir adelante. Sí, reconocerse a sí mismo. Así es. Y ahora sí, me respondiste todo menos mi pregunta. ¿Cómo se organizan ustedes para los eventos? O sea, yo me dije que tú, en tu caso, pues sí casi se dedican de lleno a la música. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, este, no sé, todos viven aquí en el Estado de México. Eh, no. Fíjate que yo vivo aquí en el Estado de México. Mi compañero de la jarana vive en Huejutla, Hidalgo. Oh, raños. Y el del, el bajo vive en Lanchinol, Hidalgo. Ah, o sea, todos dispersados. Sí, estamos dispersados. Eh, realmente esa es una de las cosas que luego atallamos para ensayar y todo. Pero, pues, realmente siempre tratamos de hacer, de organizarnos, ¿no? Para ensayar, ya sea unos dos, tres días antes del evento. Ok. O cuando vamos a grabar, pues, obviamente nos pegamos a una semana, dos semanas y estar ahí juntos, ¿no? Este, para que se hagan las cosas lo más, lo más profesional posible. Exactamente, lo menos peor que se va a grabar. Lo menos peor, exactamente. Ah, ok. Y cada cuando ensayan, en este caso, porque, pues, son, son un, una agrupación como, pues, sí, dispersada, ¿o no? Ajá. Los temas. Pues, te digo, casi normalmente, este, cada que nos vemos para, para ir a trabajar, nos reunimos. Para ir a tomar, ¿no? Sí. A veces sí, según los ensayos, terminan en... En peda. En peda, más, sí. Ok. De repente éramos tres y ya de repente llegan por ahí ocho, diez, terminamos en la casa, quién sabe cómo. Pero, bache. Pero sí, te digo, así nos organizamos. Nos tratamos de un día, este, dejar un día o dos días antes del evento para precisamente no ir tan perdidos, ¿no? Sí. Y siempre tratar de, no sé, sacar algo nuevecito que esté saliendo, que nos pidan o mejorar ahí partes que nos estén fallando. Entonces, de esa manera lo manejamos. Ok. Y, pues sí, ahí vamos echándole muchísimas ganas. Ah, qué bueno. Y como, ahorita eres como tal el líder, ¿no? De la agrupación, ¿puede decirse? Sí, se puede decir que sí. Ok. ¿Cómo te consideras como líder? ¿Sí hay reglas de convivencia en los eventos? Sí, fíjate que eso no soy, no me considero tan estricto, ni tan garañón, ni tan goñón, ¿no? Ok. Este, somos alivianados, se puede decir. Este, hay, este, de cierta manera tiempos para convivir, este, pues más que nada yo lo único que pido es compromiso, ¿no? Hacia el proyecto. Sí. O sea, que cuando se diga que vamos a vernos tal día, tal día, tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo. Exacto. Es nuestro trabajo y es lo que nos da para sostenernos, comer. Y si no le ponemos cuidado, si no le ponemos interés, obviamente no va, a lo mejor no va a suceder nada, pero precisamente eso, no va a pasar nada, no, no, no va a haber un progreso, no va a haber un avance de aquí a medio año, un año, dos años, tres años. Entonces tú eres como el profe chido, ¿no? Algo así, algo así. Porque aparte también, este, algo que te caracteriza muchísimo, yo creo que la raza también lo he identificado, es que luego en los, en las presentaciones, pues te bajas a bailar con la raza, ¿no? Sí. A echar un poquito del ambiente, ¿no? Claro. Yo creo que por eso también, este, se ponen chidas las, este, las presentaciones, ¿no? Sí, no, y de hecho te digo, pues a mí me gusta convivir mucho con la gente, de repente, no sé, paso y voy al baño y ya de regreso para, para donde estamos ahí descansando, pues tardo en llegar porque me hablan de un lado, me hablan del otro y me traen así. Sí, entonces, pues para mí es un gusto, ¿no? Convivir con la gente y yo, la verdad, siento bonito, es mi mayor recompensa eso, que la gente me identifique, este, me vea, no sé, como alguien, un modelo a seguir o algo así, ¿no? O sea, que te admiren, te tengan un respeto, eso es muy bonito. Sí, es verdad. Esa es la parte linda de aquí, de este trabajo. Exactamente. Yo creo que es, como dices tú, es la gran recompensa de todo lo que vas haciendo porque de alguna u otra forma ahí ves que por lo menos algo estás haciendo, pues, bien, ¿no? O menos, peor, ¿no? Exacto. Porque de lo contrario, pues, probablemente, pues, nadie te ubicaría si no hicieras como algo diferente, ¿no? Obviamente, pues, siempre va a haber personas que por ahí te van a tirar y cosas así, pero, pues, es parte del proceso, como decía hace un ratito, porque si no te das a conocer, pues, jamás te van a criticar, ¿no? Exacto. Y, pues, de eso se trata esta parte como de, pues, estar como en el, no sé si pueda llamarla así, como en el ojo público del segmento que te sigue, obviamente, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Así es. Pasando a otro tema, por ejemplo, en el caso de las presentaciones, ahí para toda la raza que esté como que interesada de repente en que amenicen sus eventos, ¿con quién se contactan y todo ese rollo? Ah, claro, este, pues, se pueden contactar directo a la página, ahí en Facebook, de Triimperio El Único, o a Instagram, como El Único Triimperio, así aparecemos, me parece. Ok. ¿Cómo que me parece a mí? Sí, El Único Triimperio, así aparece. O Triimperio Oficial, me parece casi, así, porque ya ves que son como dos nombres en Instagram, ¿no? Entonces, o a los números, que es, los números personales, 55, 18, 36, 80, 69, o al 55, 31, 13, 87, 78. Esos son los números a los que pueden llamar directamente o por WhatsApp, o le digo a las páginas que tenemos en Instagram y en Facebook, como Triimperio El Único en Facebook y El Único Triimperio en Instagram. Ok, perfecto. De todas maneras, por aquí dejamos la información, ya sea aquí en el video o en la descripción, ¿va? Te voy a preguntar también, por ejemplo, para Triimperio, ¿ustedes para, por ejemplo, para las contrataciones piden algunas condiciones como que mínimas, como de seguridad o cosas así? Ah, fíjate que hasta ese punto ahorita todavía no, ¿no? Bueno, sí, incluso en los contratos, en las cláusulas del contrato, viene una parte de esa, ¿no? En que se tiene que cuidar la integridad, obviamente la agrupación, que si llega a haber cualquier percance o alguna persona impertinente que quiera agredir, pues obviamente la presentación se acaba, ¿no? Se cancela. Ajá. Precisamente porque sí, este, ha habido ocasiones, ¿no? Que pasa eso, ya sea por gente que ya está demasiado tomadita, bebida, de repente se llega ahí a alocar y no sé, ¿no? Llega a agredir o está ahí de imprudente, ¿no? ¿Pero a ustedes directamente les ha llegado a pasar algo así como una agredición directa? Sí, en dos ocasiones, una vez como Imperio Huasteco y una vez como Imperio El Único, sí, este, me pasó que me aventaron una lata de cerveza acá atrás, estábamos tocando y de repente… Y que dijiste, sí, me las tomo, pero así no me las tiren, ¿no? Sí, exactamente, esa es la forma, ¿no? Sí, ok. Sí, y pues sí, o sea, son actitudes que sí molestan, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, pues, tú estás haciendo tu trabajo, tú vas a leer a la gente y, pues, si no les gusta, pues no… ¿A qué van, no? Exactamente, retírense o si no saben tomar, pues mejor, este, no sé, controlarse, ¿no? Claro. Yo entiendo que a todos nos gusta el trago, a mí me encanta el traguito también, este, convivirte, digo, echar el ajo, pero hasta cierto punto soy respetuoso siempre, a donde quiera que voy. Ok. Eso digo yo, ¿no? A los ojos de las demás personas, quién sabe, amigo. A quién sabe, ¿no? No, pero sí, te digo, yo creo que si fuera lo contrario, pues no tuviéramos tanta gente que nos estima, ¿no? Nos aprecian. Sí, exactamente. Y creo que sí lo he visto porque en las presentaciones, como tú dices, la verdad es que sí, la receta se prende con sus temitas, la verdad, y que bueno, eso es bastante bonito. Que afortunadamente casi en la mayoría de lo que hemos tenido ahora como Imperio del Único, siempre hemos tenido una aceptación y una acogida muy, muy bonita de parte de la gente, ¿no? En Monterrey nos quieren muchísimo, allá la verdad me encanta, me encanta esa plaza porque desde que éramos Imperio Huasteco nos aceptaban muy bien. Ahora como Imperio del Único, pues podría uno llegar a pensar que algo iba a cambiar, ¿no? Pero créeme que no, afortunadamente la gente nos va a ver, pide nuestros nuevos temas, los éxitos de Zumba, tomando cerveza, la chulla vida, por siempre mi ángel, te amo para siempre, olvídame. Todo lo que hemos grabado, fíjate que ha sido un boom, en los eventos han sido todo un éxito, ¿no? Entonces, Monterrey me gusta mucho, Querétaro también, Hidalgo también, Veracruz, hemos tenido también buena aceptación. Entonces, te digo, pues, ¿qué te podré decir la mayoría de todos? Qué bueno que han sido buenas experiencias. Y ha habido algún lugar donde dices tú, guau, acá no pensé que escucharan nuestra música o que escucharan este estilo de música. Guadalajara, Guadalajara. Fuimos recientemente a Guadalajara y vamos a volver también en próximos días. Guadalajara, en Zapopan, para ser exactos, fuimos por primera vez hace algunos meses y la gente, la raza, nos aceptó también de maravilla, bastante bien. Tuvimos casa llena, afortunadamente, ese día. Y te digo, pues, son cosas que te dejan un buen sabor de boca, ¿no? Y te dan indicios de que realmente estás haciendo las cosas bien, ¿no? Porque antes te digo, pues, en el proyecto anterior sí teníamos trabajo, había movimiento, teníamos también aceptación. Pero, o sea, sentía yo que algo estaba haciendo falta, ¿no? Este, no sé, no me sentía de cierta manera. Como que cómodo, como que al 100. Completo, exactamente. No me sentía como que daba yo todo lo que quería o tenía que dar, ¿no? Sí. Y fíjate que se reflejaba también en los resultados que se estaban obteniendo del material visual que se producía para Imperio Azteco. Sí. Porque los videos, las grabaciones y todo lo que se hacía, o sea, con mucho cuidado y con mucho empeño, ya no tenían un alcance o unos resultados, que digas así, desesperados, grandes, ¿no? Sí. Eran un poco bajos, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué está pasando, no? Surge el cambio y se hace la transición y, puta, se dispara para ambas partes. Entonces yo creo que hasta fue un cambio benéfico, ¿no? Porque, o sea, le dimos un cambio de aire totalmente y mucha gente que no conocía la agrupación yo creo que volteó a ver por todo el escándalo que se hizo y te digo todas las cosas ahí que sucedieron y, pues, voltearon a ver a Imperio El Único y voltearon a ver a Imperio Azteco nuevamente. Le dimos un, se puede decir que un aire nuevo, ¿no? Un aire fresco a todo esto. Aquí es donde digo, en exclusiva, dice que levantó a Huasteco también. Que le da publicidad gratis. No, pues, fíjate que, pues, pasó algo así, ¿no? Porque... No, y es normal, amigo, porque, pues, aparte viene, bueno, es inevitable, pues, que toda la raza que llega a tus videos, pues, obviamente, de repente le da un comentario, ah, ustedes no son de origina, o ustedes no son los reales. Entonces la gente curiosa, entonces, ¿quién es el real? Y inevitablemente, pues, va a ir a buscar. Es correcto, sí. Entonces, como que es un caminito. Es inevitable. Sí, exactamente. O sea, siempre va a ir de la mano, ¿no? Queramos o no queramos. Pero te digo, como siempre yo lo he dicho, ¿no? O sea, realmente, aquí, pues, yo creo que ni el concepto ni original ni nada de eso aplica, porque original fue en un principio, cuando se inició, ¿no? Ahorita, realmente, quien es original es quien saca ya sus propios éxitos, ¿no? Y quien tiene ya su propio sello, ¿no? Y la originalidad nadie te la va a quitar, ¿no? O sea, mientras seas original en tu forma de tocar, o en tu forma de proyectar, de hacer, no sé, de todo. Interactuar en tus presentaciones, porque también eso te da identidad. Exactamente. La forma en la que amenizas. Esas cositas como que son las que de repente uno, como espectador, se queda. Exacto. Porque cuando ves como a alguien que simplemente siempre está en el escenario, a alguien que se baja para echarle desmadre con la raza, rompes un poquito esa barrera entre el artista y, pues, el público, ¿no? Exacto. Y al público le gusta muchísimo sentirse como cerca de la persona que va a ver. Exactamente. Qué chido, amigo. Hace rato me mencionaste alguno de tus temas. Actualmente, yo, por ejemplo, para no mentirte, pues, yo los ubiqué por el temita que los has traído como que mucho alcance, que es el tomando cerveza, porque igual me gusta tomar un poquito, ¿no? Sí. De desentuando. Pero, este, por ahí, por ejemplo, ¿tienes algún tema que sea como de su autoría? De nuestra autoría, fíjate que me han encargado cosas y las he hecho, las grabé, incluso como imperio huasteco, pero nunca las sacamos a la luz, siempre la raza las quiso como para ellos mismos, ¿no? Ok. La verdad, no me he instruido mucho, no me he apegado mucho a la cuestión de composición, porque yo lejos de componer, descompongo, yo creo. Entonces, este, pero sí, tengo varias propuestas de autores muy buenos, este, de autores de la huasteca, incluso de otros países, que me mandan su material, y la verdad, ahorita, por cuestiones, te digo, de que han pasado situaciones que de repente están fuera de nuestras manos, no hemos podido darle seguimiento a las grabaciones, ahorita sí ya estamos trabajando, ya estamos trabajando en ello, la estamos retomando, estamos trabajando en una producción muy, este, muy buena, una gran producción, porque son varios temas que se van a sacar, y estamos trabajando minuciosamente, yo siempre he sido muy cuidadoso en esa parte de que, pues como te digo, que lo que grabemos salga lo menos peor que se pueda, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre es algo que me agrade, ¿no? Que a la hora de escucharlo, pues yo diga, pues, oh, este, que te llene de orgullo escuchar que eres tú, ¿no? Sí, sí, sí. Que no te dé vergüenza, así como, ay, quiten eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre he trabajado en esa parte. Ok. Desde mis primeras grabaciones, pues la verdad, siempre me autocritiqué mucho en esa parte. Y sí, nos ha hecho falta sacar temas inéditos. Ok. Eso es lo que vamos a hacer después de este proyecto que vamos a sacar ahorita, que ya tenemos trabajado, ya está en proceso. Después de esto vamos a sacar una grabación con temas inéditos muy buenos. Incluso ese tema de tomando cerveza también nos costó bastante trabajo colocarlo también porque tuvimos ahí unos detalles con el autor, nuestro amigo Iván Osito Maldonado, al que le mando un saludo, hasta Ecuador. Y bueno, este... Ah, esa música viene de por allá. Ajá. Yo lo sabía, amigo. Sí, no, esa música no es de este país. Ah, órale. Otra galaxia. Otra galaxia. Es importada. Sí, este... Fíjate que precisamente yo, a mí me gusta mucho escuchar música de otros lugares porque, bueno, la música de aquí de México obviamente es muy bonita también, pero siento yo que ya está, de cierta manera, nuestro género está un poquito, qué te diré, sobreexplotada porque sale un tema y cabrón y vago, este, no sé, algo más que hay de moda y la graban cien tríos, ¿no? Cien colegas. No digo que esté mal, al contrario, a mucha gente le gusta, le encanta. Sí, aparte cada quien tiene su forma de como tratar de sobresalir, ¿no? Exacto, entonces pues yo dije, bueno, yo voy a buscar otro tipo de temitas, ¿no? Obviamente sí, te aprieto esos temas, ¿no? Que los llegan a pedir de repente en las presentaciones, pero ya tal como lanzarlos como un éxito, digo, bueno, está un poco complicado, ¿no? Porque hay mucha variedad del mismo tema, aparte, pues, como yo siempre lo he dicho, si vas a... Bueno, ese es mi pensar, ¿no? Parecido, o en el mejor de los casos, mejor que el original, ¿no? Si no, pues, es algo... Siento que es, este... Difícilmente vas a destacar, tal vez, ¿no? Exacto, porque pues mucha raza, en vez de decir, ay, no manches, qué bueno que sacaron ese tema, van a decir, no, oye, no manches, echaron a perder ese tema, ¿no? Eso es lo que sucede. Descompusieron, dices tú, ¿no? Eso es lo que sucede, entonces, pues, bueno, yo te digo por esa parte... Ese es mi pensar, ¿no? Yo, cada quien es libre de grabar lo que quiere. Yo, como siempre lo he dicho, cada quien graba lo que quiere y cada quien escucha lo que quiere, ¿no? Sí, exacto. Pero ibas a mencionar algo que... Ah, sí, del... No, que me desvías, amigo. Del propietario del tema. Te digo, pues, bueno, ahí tuvimos... De hecho, ese video era el que tenía mucho más alcance, tenía bastantes vistas en poco tiempo, ahí en el canal de nuestro amigo Ranchero Queretano, al que le mando un saludo igual, ha sido una pieza fundamental también en el apoyo y un pilar importante en Imperio Huasteco y también en Imperio El Único, un apoyo muy bonito que hemos tenido con este amigo, al que le mando un saludo muy especial. Tenía cerca ya de 50.000 vistas el video cuando, te digo, tuvimos este detalle con el autor, ¿no? No hubo por ahí una buena comunicación, no nos organizamos y, bueno, se tuvo que bajar el video, precisamente por esos derechos de autor, porque creo que YouTube no identificó, pues, la parte de eso, de la autoría, porque ves que ya las plataformas normalmente ya identifican automáticamente y ya le envían las regalías a los autores, ¿no? Exactamente. Pero en esta ocasión no pasó así, entonces, bueno, hubo ahí detallitos y, bueno, ya, se bajó el video, se tuvo que bajar. Ya hasta que solucionamos esa parte, pagamos de cierta manera el derecho para usar la canción, ya lo volvimos a resubir. Fue por eso, no fue por ahí, vi un comentario que decían de que, no, que... Ya los demandaron. No, les van a tumbar este video porque fue un fracaso, también les van a tumbar este video porque fue un fracaso, como el de tomando cerveza y yo decía, si supieran realmente cómo fueron las cosas. Sí, es que luego la raza anda confundida. Te digo que sí, la raza, así es, pero bueno, es parte de, imagínate, yo creo que fuera de nosotros también, si no hubiera ese tipo de ahí de pique y de... Sí, 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 sería muy olvido, ¿no? Exactamente, ¿no? Y te digo, precisamente, por eso hay variedad de opiniones, variedad de música, de agrupaciones, es lo que te digo, pues... Hay muchísimas opciones. Exactamente, no necesariamente te vas a ir con la que no te gusta, ¿no? Exactamente. O sea, te vas a ir con la que más te agradía, tal, tal, tal. Ah, ok, pero qué bueno que se resolvió entonces, una vez que pudieron concretar ahí un acuerdo, ¿no? Porque es también importante esa parte de respetar también los derechos, ¿no? Sí, es correcto. Porque a la raza, pues, le cuesta trabajo crear su letra, todo ese rollo. Sí, y fíjate que es una canción que cuando la estábamos grabando, incluso nos decían, pues, no, lleva tanta ciencia la letra, ¿no? Era algo bien simple, pero tenía mucho ritmo, ¿no? Y hasta ahora, te digo, la gentecita, la raza donde vamos, o nos contratan, o los eventos que tenemos, nos piden esa rola. Les gusta, tiene un ritmo bonito. Sí, les gusta la, ¿cómo decías tú? La zamba. Sí, el zumba. El zumba. Los pasos de zumba. Exactamente, sí. Sí, qué bueno. Aparte de ese temita, ¿cuál es otro tema que tienes ahí en mente que digas tú? Este también tuvo un buen impacto y nos dio como que bastante alcance. Pues, fíjate que la mayoría, ¿no? Hasta cierto nivel, porque, bueno, hay gente a la que le gusta ese tipo de temas, alegres, zapateaditos y eso. Hay gente a la que le gusta algo más así de acorde al rancho, más conservador, ¿no? Por ejemplo, los corridos. Ok. Sacamos, grabamos un corrido que se llama El Regalo. Ese también ha tenido alcance. Yo le llamaba el regalo. Ese también ha tenido alcance en las rancherías, donde vamos de repente. Por siempre, Mi Ángel también lo piden bastante. Es un tema tristezón, pero también con ritmo. Ok. Entonces, sí, la mayoría de lo que hemos sacado, fíjate que ha tenido resultados. Ok. La música es eso, ¿no? Transmite, es un mensaje, una vivencia, un sentimiento. Eso es lo que he buscado también ahorita con este cambio de buscar temas diferentes, alegres, románticos, tristes, pero que transmitan, siempre que transmitan algo, ¿no? Sí, exacto. Que lleven un mensaje para que de cierta manera alguien se siente identificado con esos temas. Y sí ha pasado y sigue pasando, entonces vamos por esa línea, te diré. Sí, no, qué bueno. Y pasando a otro punto, igual lo comenté ahí con nuestro compa Alberto de Sonte Musical. Por ahí nos platicó una anécdota de cuando grabaste con ellos. Ajá. A ver, queremos escuchar tu versión, porque dicen ellos que llegaste y esperabas como una producción grande, ¿no? Y, o sea, tú sí esperabas como que cámaras acá más promesionales. O fue mame. Sí, fíjate que, bueno, fue una experiencia bonita, ¿no? Y chistosa a la vez también, porque fue la primera vez creo que yo fui a visitar ahí a mi amigo Beto. Ah, ok. Pero ya nos conocíamos, ya nos habíamos saludado en muchas ocasiones anteriores que nos encontrábamos y todo. Y me hizo la invitación y yo, pues muy contento, pues la acepté, ¿no? Y me dijo, pues está chido, ¿no? Porque la verdad ellos son un grupo igual muy, muy, muy bueno, que también arrasa con multitudes. Un chingo de gente lo sigue, la verdad. Mis respetos también para ellos. Han sabido trabajar. Llego a su casa, son muy buena onda, la verdad. Empezamos a grabar el temita y ya, ¿no? Y me dice, pues mira, vamos a hacer el video de una vez. Le digo, ah, bueno. Entonces ya empiezan a caudar, así como quien dice la escenografía, ¿no? Y yo le digo, bueno, y todavía no llega la persona que nos va a grabar. Y dice, no, sí, ahí está, dice. Y era una persona de su familia, ¿no? Que tenía su celular en la mano, ¿no? ¿A poco? ¿A poco así produces tus videos? Porque sus videos también, o sea, los había visto anteriormente. Y sí, pues salen bien, ¿no? ¿Verdad que sí salen bien? Yo también pensé que eran de cámara profesional. Sí, yo igual me fui con esa pinta. Y digo, ¿y a poco así grabas, este, haces tus producciones? Y dices, sí, dice. Le digo, no manches, está, está chido, ¿no? O sea, pues está, o sea, no me la creía, ¿no? Pero le digo, está chido, está chido. Ahí me di cuenta que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, con cositas así como el teléfono. Exacto. Sí, sí, porque es algo que igual les comenté. Digo, no manches, yo pensé que sí tenían con una producción porque para utilizar el teléfono pues hay que saberla también, ¿no? Exacto. Uno dice, uno también, por ejemplo, cuando va comenzando, uno piensa que quiere tener como lo mejor para poder empezar, ¿no? Pero muchas veces también es como empezar con lo que tengas, ¿sabes? Exacto, sí. Y pues bueno. Ah, bueno, ya escuchamos tu versión de lo que pasó por allá. Sí, y fíjate que estuvo bueno el rollo porque primero empezamos a grabar y estábamos así medio bríos, ¿no? Y nos pusieron ahí de escenografía, pues, un Torres 10, recuerdo, y no me acuerdo qué más era, este, caballitos y ahí, pero supuestamente no le estábamos tomando, ¿no? Nada más era así. Ya que dice, no sé si quién dijo Beto, no recuerdo quién de ellos fue, el que dijo, pues ya tomen, le dice, para que se sientan un poco más así. Ah, pues órale, pues empezamos, empezamos, empezamos. Y al último todo salió bien fluido, pues ya estábamos bien borrachos. Como es cierto, ahora hablando de chelas, ¿qué tomas tú? ¿Qué te gusta tomar? ¿Tomas de todo o si eres especialillo? Pues fíjate que no, este, hasta eso soy, bueno, yo soy, este, neutral. Bueno, me gusta mucho la cerveza. Me gusta, es lo que más tomo, se puede decir, no, no soy exigente, que voy a pedir el mejor whisky o mejor tequila, ¿no? No, yo con cervecita soy feliz. Ah, qué bueno. Cervecita y de vez en cuando sí un tequilita, pero muy, 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 este, muy de vez en cuando. Ah, qué bueno. O whisky también, pero, te digo, sí, más de cervecita y eso. Perfecto. Pues ya casi, casi finalizando como la conversación, hay una parte de ustedes, de los músicos, que también implica muchísimo sacrificio. ¿Tú cómo has manejado esa parte? Porque ser músico, pues como tú dices, y dedicarte al cien, al cien, pues de repente, pues te desbalancea de la parte de tu vida como, pues, personal, por decirlo así. ¿Tú cómo lo has manejado en esa parte? Pues fíjate que he aprendido a administrar mi tiempo y de cierta manera, como te digo, de repente, pues todos tenemos crisis existenciales, como le llaman por ahí, ¿no? De repente, así como que dices, ah, o hay cosas que no puedes controlar o algo no sale como esperas, ¿no? Y de cierta manera sí te frustras. He tratado, me ha costado, me ha costado, porque te digo, la verdad, yo soy una persona muy desesperada, ¿no? Muy, y me frustro. Cuando algo no sale como yo espero, me frustro y, de hecho, te digo, pues también, en cierto punto caí también en una situación de depresión laboral, este, en que, pues, no salía de casa, ¿no? Me encerré y ya no quería saber prácticamente nada de nadie ni de nada. Pero dije, no, o sea, pues no gano nada con eso, ¿no? Tengo que solucionar mis cosas y salí adelante y, pues, nadie se ha muerto de esto, ¿no? Hay que echarle muchas ganas. Sientes que no vas a salir, pero todo es posible con la mentalidad, ¿no? Y se pone que todo es cuestión de mentalidad a veces. Sí, hermanito, y siempre, siempre te digo agradecer y ver de qué manera salir, salir, este, tener optimismo y siempre, de cierta manera, alegría, donde la podíamos obtener. Exactamente. En pequeñas cosas, te digo, a veces hay cositas que tenemos y no alcanzamos a ver, ¿no? Por estar enfocados en lo que no podemos tener. Exacto. Entonces, no vemos lo que tenemos enfrente, ¿no? No lo disfrutamos, entonces. Sí. Eso es el consejo que yo le podría decir a la gente, que, pues, tal vez, ahorita las cosas no estén como esperaban, pero tienen que mejorar. Algo que quieras comentarle a la raza que llega a ver este video, ¿qué sigue para el trío Imperio el Único? Claro. Bueno, pues, vienen muchas cosas buenas, eso es lo que les puedo decir, que estamos trabajando bastante, 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 estamos trabajando en las producciones, porque, bueno, siempre buscamos mejorar y buscar, de cierta manera, ampliar el alcance de nuestra música, ¿no? Eso es a lo que siempre le hemos tirado, que esto se agrande mucho más. Entonces, vienen cosas muy buenas, estamos por ahí gestionando muchas, muchas cosas, muchos proyectos, tanto nacionales como internacionales, la verdad también eso es algo que tenemos en mente. Afortunadamente tenemos público en Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Guatemala, tenemos en Colombia también, creo, hay gente que nos sigue, entonces, la meta es que esto vaya más allá de, ¿no? Sí, exacto. Qué bueno, amigo, qué bueno. Hay muchas cositas ahí que van a venir, ahí los invito a que nos sigan en las redes sociales, en la página de Facebook, en Instagram, y bueno, para que estén pendientes de todo lo bonito y todo lo bueno que se viene para Imperio el Único y la gente que nos sigue. Así es, Rásita. Así que, por si todavía no escuchan sus temitas, los invito igual que vayan a buscarlos ahí en las redes sociales, aparecen ahí todos sus temitas. Y fíjate que, pues sí, me sentí muy a gusto y esperemos que la gente que ve esos videos, esos podcasts, pues bueno, de cierta manera, no sé, adquiera algún consejo, alguna motivación de cierta manera. Saquen algo bueno de acá. Sí, exactamente. No lo borrachos porque eso sí. Bueno, ya es decisión de cada quien, la verdad. Es decisión de cada quien. Pero sí, la verdad, pues yo qué les puedo decir, échale muchas ganas y la verdad, pues muchas gracias, amigo Bus. Y mandarle saludos a todas las personas que ven tus videos y a toda la gente seguidora de Imperio el Único también, saluditos y por siempre en nuestro corazón. Ya saben, mi raza, que estos videos los hacemos para todos ustedes. Espero vemos que sea de su agrado, un saludo, agrado, perdón. Esperamos que les guste y pues un saludote para toda la raza que nos apoya porque afortunadamente las pocas o muchas personas que ven nuestros contenidos, tanto música como videos que hago yo, la neta, eso nos motiva muchísimo para seguir creando, seguimos aprendiendo en el proceso, no lo sabemos todavía al 100%, pero en eso estamos. Muchas gracias por su apoyo, raza. Me despido de todos ustedes, amigos, no sin antes mostrarles por acá el detalle que nos trajo nuestro compa, la neta, muchísimas gracias, carnalito. Bueno, raza, les comentaba que por aquí nuestros compitas nos trajeron un detalle, la neta, vamos a ver qué es, me emociona, me emociona, me gustan los regalos, sobre todo de acá de nuestro compita, Alejo, vamos a ver. A ver si le gusta nuestro... ¡Wow! Vean esto, amigos. Nuestro remake porque era una playera del partido político y ya nada más le pusimos ahí el bordado. No, ¿sabes qué? Sí, de hecho es del PRI, amigos. Acá atrás dice, vota por el PRI. En realidad vino a hacer publicidad para el partido político. No, 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 no para nada. Ah, dice acá, trío Imperio, el único. Así es. Órale, vaya. Es un tipo polo justamente, ocupaba una de estas, ¿eh? Muchísimas gracias, carnalito. Pues bueno, nuevamente te agradezco muchísimo por asistir a este podcast, la neta. Y pues bueno, aquí andamos, carnalito. Bueno, bueno, racita, pues me despido de todos ustedes, espero que les haya gustado este episodio. Ya saben que pueden compartir el video si les ha gustado, dejen sus comentarios y reaccionen a esto. Así que bueno, yo soy su compita Gus y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho, amigo. Nuevamente, muchísimas gracias. A ti Gus, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Saludos. Vamos a sufrir, sabíamos los dos, que todo era ilusión. No quiero más pensar, que nos puede pasar. Amando el tempestad, mejor es renunciar. Olvínate de mí, como...